Hazme un favor si no es mucho pedir Márchate cuando yo esté durmiendo Voy a hacerme fuerte y dejar fluir Ya veremos que nos dice el tiempo Te vas y tal vez no debo dejarte ir Quizás mi dignidad permite que sea así Solo escucha Y yo te reto en la huele a corazón volver a cingarlas Dios nos dio el libre albedrío, no me opongo a nada No hay muralla fuera de esta habitación, aquí no hay prisión Como último regalo oye el estribillo en mi canción Tú vas a llorar y vas a sufrir Cuando tú regreses ya yo no estaré aquí Vas a lamentar, voy a predecir Tú vendrás rogando, me voy a reír de ti Tú vas a llorar y vas a sufrir Ay, yo te doy luz verde, ándale, áte de mí Vas a lamentar, voy a predecir Ay, con tu ausencia no voy a morir Haz lo que tú quieras, yo te amo, pero tarde o temprano Como un boomerang yo te aseguro que regresas a mis manos Te vas y tal vez no debo dejarte ir Quizás mi dignidad permite que sea así Te repito Yo te reto en la huele a corazón volver a cingarlas Dios nos dio el libre albedrío, no me opongo a nada No hay muralla afuera de esta habitación, aquí no hay prisión Como último regalo oye el estribillo en mi canción Tú vas a llorar y vas a sufrir Cuando tú regreses ya yo no estaré aquí Tú vas a lamentar, voy a predecir Tú vendrás drogándome, voy a reír de ti Tú vas a llorar y vas a sufrir Ay, yo te doy luz verde, ándale, áte de mí Tú vas a lamentar, voy a predecir Ay, con tu ausencia, ay, con tu ausencia voy a morir Haz lo que tú quieras, yo te amo, pero tarde o temprano Como un boomerang yo te aseguro que regresas a mis manos Tú vas a llorar y vas a sufrir Cuando tú regreses ya yo no estaré aquí No vas a lamentar, voy a predecir Tú vendrás drogando y yo Tú vas a llorar y vas a sufrir Justo aquí No vas a lamentar